En cuanto a seguridad, es un hecho de que en los últimos tiempos, diría meses, días todavía, ayer han habido enfrentamientos en Chiapas que lamentablemente han causado la pérdida de vidas humanas. Ayer asesinaron a la candidata de un partido de Chiapas en la Concordia y en esa región últimamente ha habido varios enfrentamientos. De Motocinta para arriba, Frontera Comalapa, Chico Mucelo, La Concordia, esa región. De acuerdo a la información que tenemos, se están enfrentando ahí dos grupos. Ya la Secretaría de la Defensa está actuando, se está reforzando la vigilancia, lo vamos a seguir haciendo. Pero al mismo tiempo quiero expresar que en cinco años no hemos tenido problemas de inseguridad, graves en Chiapas. Reiterando de que en los últimos meses, en los últimos días, en esa región de Chiapas, de la Sierra, ahí tenemos problemas en lo que corresponde a homicidios. Pero aún con lo que está sucediendo, muy lamentable, en esta región, Chiapas en promedio de homicidios ocupa los últimos lugares en el país. Si nos pudieran dar más datos de lo del asesinato de la candidata en la Concordia, ¿qué datos tienen al respecto? No sé si también tuvieran ya una cifra actualizada de las agresiones que ha habido en contra de candidatos ya unos días de la elección. Pues ya tenemos esos datos. Me gustaría hacerlo la semana próxima, que tengamos todos los elementos. Les puedo decir que han habido, afortunadamente, menos agresiones que en otras elecciones.